A fines del siglo XIX se consolidaba el modelo agroexportador. El gaucho no tenía lugar en el proyecto de país de la oligarquía porteña. El gobierno nacional los perseguía, los asesinaba o los declaraba matreros. Forajidos, perseguidos por la ley. Algunos resistían. Esta es la historia de Martín López. La verdad y la tristeza con puños de olvido y rabia han matado la conciencia. Sí, él era un gaucho donde vivía en la sierra, en la parte de la sierra, donde descendía el pobre. Martín López en realidad es un personaje de Alpa Corral, más precisamente una persona que ha vivido al sur de la localidad. Hay muchas historias referentes a donde vivía, pero aparentemente ha vivido cerca del límite con San Luis, cerca de un cerro famoso, conocido, que se llama Cerro Montoso. Este gaucho, digamos, vendría a ser en la quebrada del río San Bartolo. Este gaucho, aparentemente, es un desertor de uno de los capitanejos del gaucho de Peñalosa, del Chacho Peñalosa, de las montoneras. El Chacho Peñalosa es un caudillo muy importante que se dio en 1880, 1870. Bueno, siempre mi abuelo me contaba la historia de Martín López. Es una historia que todo el mundo, hasta los más chiquititos, la conocen. Es muy popular en la región. Mi abuelo me sabe contar que Martín López era un gaucho que, bueno, que siempre robaba a los ricos y les repartía a los pobres. Y encerraba todo un misterio porque cuando lo perseguían las milicias, él desaparecía de forma misteriosa. Y entonces dice que parece que perdió una revolución, un movimiento de política y se escapó. Había una escapada de animales y que decían que él era el cabecillo. Y tiene una actuación, una policía tiene que estar. Yo no sé si sería marioní negra cuando el comisario no sirve. Esa anécdota de que la policía lo buscaba y estaba en la cueva. Y lo esperaron que saliera. Salía por otro lado. Sí, aparentemente. Salía por otro lado. Claro. Por acá, en esta zona de... Sí, al sur. Para San Luis había mucha gente que necesitaba comida. Claro. Y para allá llevaba la comida. Llevaba la carne. Yo soy yo cuando su esposa tenía que dar a luz. Que él fue cuando, bueno, antes conocido por supuesto a su señora. Estuvieron juntos y le llevó vivir con él a su cueva. Ayer nomás me entusiasmé con el grito que llegó desde un abril. Lleno de furia y entusiasmo caminé creyendo que viajabas junto a mí. Cuando ayer nomás lo comprendí. Volabas con el sol y un adiós. Junto a los pájaros de la tormenta. Y entre mis dientes apretaba una canción. Y otra cosa que te dio cuenta, que eso me conversó en un amor de un río. La viejita se dice el papo que vive en la barra, la partera. Dice que estaba durmiendo la viejita o estaba en la casa con un farolito a su lado. Y yo creo que pasa maravilla. Así me contaba un aponio. Se me grabó. Se me grabó. Sí, sí, se te graba. Pero después. De que golpeas las manos, sale la viejita. Viene y dice Martín López. Este no me conoce. Se baja el tipo, se acerca la puerta de Yancha. Y se vengo y lleva a la doña. Le dice que tengo a mi señora en el caro. Me la atiende a parto, un libra. Dicen que cuando pasó esa mar, por lo ve para allá, le tapa el ojo. Y ahora lo sé y le digo. Y cuando llegó, había que decir que usted no se asuste de si yo vivo en una escuela. No, no, que usted es vieja. Este es vieja, antes de no. Eso entra y le dice que tranquila, que nadie le va a hacer nada. Y cuando usted va a ir a su casa y si no le va a faltar nada. Y le digo, le será loco, vieja. Y cuando usted va a ir a su casa y si no le va a faltar nada. Y cuando usted va a ir a su casa y si no le va a faltar nada. Tocan el río, murmuran canciones que supe cantar. Cuando tus ojos callados, mis manos vencidas, supieron al umbral. Cuando tus ojos callados, mis manos vencidas, supieron al umbral. Larga la tarde se vuelve, dañando papeles con tinta y dolor. Como clavando puñales en renglones de distancias que no puedo entender. Como clavando puñales en renglones de distancias que no puedo entender. Bajaba las pulperías, la tomaba a la vuelta y se proveía de hierba, tabaco, alcohol. Era muy respetado, muy temido cuando llegaba a las pulperías del pueblo. Sí, aparentemente este gaucho, como yo hablaba recién, era una persona muy esquiva. Y no se dejaba conocer, inclusive hablaba, tenía otros nombres, mentía con los nombres. Y aparentemente a esta persona, a Martín López, hay alguien que lo marca o lo marca de traición. Bueno, y ahí fue a tomar la vuelta, dice que compra mercadería y siempre salía sin pagar. Cuando sale, alguien que estaba ahí avisa a la milicia, lo persiguen y ahí, llegando ya a lo que era su lugar donde se ocultaba, lo matan. En ese lugar, hoy en día, lo conoce todo el mundo como Los Charcos. Y dicen que ese nombre se puso por la cantidad de sangre que había derramado López en el momento en que lo matan. A donde quiera que vaya la mala suerte se arrima, para mí no hay rosas, para mí todo es espina. Para que decir que sí, si el sonco hoy dicen que no, para que pedirle al río el agua que pasó. A Tata Dios yo le pido que baje hasta Salabina, que me indique cuál es el sendero de mi vida. Muchas noches he pasado buscando esta chacarera, cuántas noches pasaré buscando compañera. ¡Policía López! ¡Policía López! ¡Alto López! ¡Alto López! ¡Alto López! ¡Y esto no está! Parejo el quebracho, soy fuerte como sus fibras Que se vuelve piedra cuando el tiempo lo castiga Muchas noches he pasado buscando esta chacarera ¿Cuántas noches pasaré buscando compañeras? Senderón de tierra adentro pedregal que azote el alma Déjame llorar tu muerte antes que me atrape el alba Siempre la gente más vieja tiene muy presente la historia de López Y se ha ido transmitiendo de generación en generación Que en la actualidad cualquier niñito de 5 o 6 años también la conoce Porque es como un representante del pueblo Alguien que tomaba los que más tenían Y le daba a los que menos tenían, a los que más necesitaban Entonces eso prende mucho en la gente, en el pueblo Una vez que me quisiste y tu mamá lo supió Fue porque yo le dijiste que te casaba con yo Yo no ando y porque me quieras, no ando y porque me quieras Yo ando por andar de bicho, yo ando y por andar nomás Tengo charqui de mi pago, tengo arrope de chañar Tengo pata y de la rioja remedio pa' no domar Tengo pata y de la rioja remedio pa' no llaman Tengo pata y de la rioja remedio pa' no tu rat palabra Gracias.